Bueno Miguelito, arranca el partido Rubén contra Lucas Y declaraciones de Fuyur Director de Team Queso que dice Momo siempre nos ha gustado Uy, esas declaraciones Lo fichaba instantáneamente el Fuyur Bueno, yo veo al Momo Mira, me metes a Momo, a Lucas porque ya está en CMG Pero Momo y a Isarfer Miguelito, ¿te imaginas un equipo como Mohamed, Rubén, Isarfer Y tú Miguelito para la cena analista? JP, tío Bueno, JP es que lo tengo como Content Creator Pero bueno, si también quieres JP también, ¿no? Claro, qué locura, ¿eh? Bueno Y un momento, Luquita, aslanta a Ruby Tiene vaina Podríamos tener buena sinergia como analistas ¿Sí? Pues salió bien, ¿eh? Bueno, Miguelito Luego hielo de Lucas contra... Uf, algún lava de Rubén o algo así Incluso un globo, ¿eh? ¿Qué lleva Rubén, Miguelito? Te diría que es abuso de lava Lava Imaginas, güey, a Fuyur Voy así tranquilo con la mascarilla Y escucho Fuyur Pichamos Tranquilo Imaginas A ver, yo A mí me encantaría, obviamente A mí traer a Momo A Isarfer Y demás Una locura, ¿no? Uy, cuidado que Rubén Vamos justo a Elixir, ¿eh, Rebol? Para defender todo eso A ver si... Oye, meteme que a Esbirro Cuidado porque no hay Elixir Va a pegar una... Bueno Va a recibir daño, Miguelito Pero creo que... Dentro de lo que cabe para... Lo mal que estaba, ¿no? Podría haber perdido Unos 600 más De puntos de vida de la torre Tranquilamente Bueno ¿Qué más? Le tiene que dar lava a Rubén ¿Gigante? ¡Gigante! ¡Mucho gigante, Rebol! ¡Cuchi! ¡Pero gigante! ¡Cuchi! ¡Cuchi ha jugado mucho gigante! No, 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 pero... ¿Hace Rubén con un gigante, Miguelito? Medio extraño, la verdad A ver, le cambia de línea Con los élites y el miner Aprovechando que había Hasta el lanzarrocas Porque obviamente Si no hay el lanzarrocas El leñador contra los élites Sufre un poquito bastante Y Rubén tiene que aprovechar En este macho Su dragón eléctrico Que creo que va a tirar Por la derecha Ahí está Para darle predica Al infanal Bien robado Buen predic también De Lucas Del dragón eléctrico Eso sí Como Rubén tiene zapos Tampoco va a suponer demasiado Lo va a terminar reseteando Y el gigante que ha dejado La torre en 1500 También debería conectar Un pedrazo En los barrocas por ahí Se iguala todo Rebol Y caen ya directamente Los élites Para seguir metiendo presión Bueno, pues Tiene que meter ahora Vamos a ver Cómo termina Esto, Miguelito Uf, esto me da miedo Creo que esto da miedo Le mete Los esqueletos Y el miner Para evitar que el leñador tanquee Le va a caer el hielo Le cae el hielo Baja el megavirro Eso te tira la descarga Te va a pegar una Y va a terminar Aguantando ahí Pero se le complica La cosa a Rubén No me está gustando Esto nada Vuelo otra vez A ver Le va a cambiar la línea Con el gigante Tiene que caer algo Para resetear Al dragón infernal No sabemos qué chizo Tiene Rubén Buen predict De nuevo Del dragón eléctrico Con el leñador De Lucas Que está jugando La verdad que muy bien Esta partida Va a ganar la pelea Al puente Rubén con ese dragón eléctrico Que de hecho va a conectar Creo que un par de veces En la torre Élites por la otra Aprovechando de nuevo Que va a hacer lanzar rocas Le tira el dos barril Tienen que rotar Bastante rápido Lucas Y Rubén A ver si puede tirar Un gigante por ahí Eso es Mira el barro de élite Cuidado Rubén Que esto no ha acabado Vuelve a pegar otra Uy espera Viene con el Miner Espérate Porque viene pegando Va a pegar una Va a pegar dos Qué chito te queda Rubén Qué chito te queda Rubén Le sigue pegando el minero Le tira el barro Barrel Aguanta Aguanta No le lleva el revolt No Pegaba Va a ser GG Wellplay 1-0 para Lucas Top 2 del mundo Cuando dices muchos jugadores Seguro que Con muchos 2-3 como máximo Porque O sea Supongo que Tú Cristian Cortina Serás el nuevo mojarro Y supongo que Serás el nuevo mojarro Y eres mejor que todos ellos No te preocupes En el próximo mensaje Eso mensaje No hay que eliminarlo Chicos Lo agradezco como de la vez Pero no los eliminen Ellos mismos Se ponen solos Bueno Pues Aprovechando a Rubén Viene con el P.E.K.K.A Viene con la bruja A ver si le sale bien No hay tampoco demasiado elixir Uy espera Mira 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 Espera Porque puede sacar Los cerritos Va a ser 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 Torre Va a ser Torre Boom 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 Toma jugador Querido mojarro Le vale Rumbar La torre Oye Que bien le salió Estas son las jugadas Miguelito Que te salen bien O te destrozan También te lo voy a decir Me ha recordado Me ha recordado Me ha recordado Lo anterior que socav Rubén contra Morten Rubén empieza Primera play Sin sentido Con un P.E.K.K.A Desde atrás Por cierto Lucas se ha rendido Porque le acaba de tirar Un terremoto Al ruta de Malcaid Pero te sigo contando Rubén empezó Contra Morten P.E.K.A Desde atrás Y le tiró la torre En el primer ataque Podía haber perdido la partida Perfectamente Le salió bien También Sin sentido ¿Sabes? Esas son las tibias jugadas Que te salen bien Y dices Uy Robé Robé rico Se derritió Lucas Y uno a uno En el marcador La última carta de Lucas En esta partida Que era El espíritu Creo Y Rubén llevaba zapis Y llevaba flechas La verdad que el matchup Estaba controlado Flechas para lanzafuegos Esa máquina voladora inmortal Lucas no tenía paquete real Estaba bastante controlado Todo Hay partida Definitiva De Mike Elit Bueno Se vienen con todos Los muchachos Bueno Miguelito Esto es muy simple ¿Vale? Rubén contra Lucas El que gane Top 3 Asegurado El que pierda Top 4 Asegurado De la competición 1-1 En el marcador Tenemos los mazos Al lado derecho Que han jugado Recuerdo que no pueden Repetir carta Rubén tiene Y Lucas La bola de fuego Abierta Entiendo que los dos Podrán ir con bola Que me cuentan Pero Rubén Tiene una bruja Normal En modo Sanadura Revolve Esto significa Wow Noble Gigante noble 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 con Samadona Si si La ha jugado A ver si Es noble 100% Lo curioso Es que lleva Barbarini Cuando tiene disponible El tronco Bueno Tiene que defender Lo de Lucas Tiene toda la pinta De ser un cementerio Bueno pues Cementerio Miguelito Contra Noble Con bruja Sanador Y pescador ¿Cómo la encuentras? Mira Lucas Jugando el cementerio Con flechas Bola de nieve Porque sale más rentable Para acompañar A esos larris Del cementerio Ya que la bruja Madre No está disponible Porque Rubén La ha gastado En la partida anterior Claro Mr. Cono Querido Como te quiero Me alegro un montón Gracias por los 7 meses Pero sobre todo Gracias Por estar aquí Con nosotros Se te quiere mucho Gracias por estar por aquí Y pasarte por unas finales Le agradezco un montón A la gente Disfrutando Estando por el directo Y volver a veros Muchas gracias Mr. Cono Espero que todo esté Genial Bueno A ver ¿Qué le queda? ¿Lo tiene chido fuerte? ¿Lo quitas? ¿No? ¿Miglit? No, no tiene Le falta solo el cementerio Y Rubén De últimas cartas Tiene que tener Gigante noble Y bola de fuego Rayos Imaginamos que bola de fuego Porque es mejor Que el rayo Está disponible Pero tengo que esperar Un poquito más Bueno pues Como cuenta Miguelito Vamos a ver Ha jugado en contra El hecho de ponerse Tanto bola de nieve Como flechas En vez de veneno Bola de fuego Que de hecho Lucas Tiene disponible Los dos hechizos Porque Había mejor una bolita De fuego ¿No? Teniéndola abierta A ver Miguelito No está la bruja madre Disponible Pero te la juegas mucho Porque ahora no puedes matar Por ejemplo La bruja normal Desde atrás Cuando la tira Rubén Bueno pues Metiendo ya ahí Defendiendo Bola de fuego Ahí está La bola de fuego De Rubén Pero todo ese cañón Que no le dé Excesimos problemas Oye Le ha colocado otro cañón Mete caballero Cuidado que viene el cementerio Al toque Yo creo Ahí está Cementerio Mete la sanadora Le tira un espíritu eléctrico Tratando de tanquear Le tira la bola de fuego Rolea bastante serio En este macho de Rubén Se llama cañón con ruedas Le tradé absolutamente todo Oh Espérate Mira, mira, mira Mira Y tener mucho cuidado Qué bien lo atacó Luquitas Bueno pues Le hace todo el trabajo A Lucas Bueno, no puede hacer nada Para quitárselo en medio Mete sanadora Voy a meter al gigante noble Y a ver qué sale Bueno, viene con el noble A ver esta Coloca ya a Arqueras Tiene para poder meter La bola de nieve Le tira la bola de fuego Al mamado A todo La sanadora tratando de curar No va a pegar En fin de bien también Luquitas Tiene jaula Tiene cañón Me la va a costar Pasar por ahí Miguelito Mucho Le habría venido Mejor el rayo A Rubén Este macho Que la bola de fuego Visto lo visto Mucho mejor Porque quitarse de medio A Jabra El forzudo A Megaesbirro Y a Cañón con ruedas Con una bola de fuego La verdad que está Bastante complicado A ver Se viene con el cementerio Tiene que defender Rubi Mete cazadora Al toque arriba Tira a Barbar Mete el espíritu eléctrico La está pasando mal Rubi Está jugando perfecto El jugador brasileño Y se le está complicando La vida al jugador español Que va a tener que remar mucho Último minuto Un milagro Debería de ser GG Para Lugo Sí Necesita exactamente Ruben Un milagro absoluto Se envió la bruja además O sea que creo que Te va desvaneciendo La oportunidad de milagro Bueno Mete la bruja Trata Tiene cañón con ruedas Defendiendo Va a meter el pescador Le vuelve a pegar otra del noble Pero doble cañón con ruedas Que hay que defender Le mete la sanadura Para tratar de defender eso Tira al cazador Le tira al espíritu eléctrico Tira al barbaro Le está pegando Va a ser partida Para Lucas GG Victoria del brasileño Se va a quedar Con el top 4 San Rubizalev Bueno Pues GG Wellplay Miguelito Le salió Perfecto Al brasileño Va a ser Victoria De Luquitas Y con esto Nuestro querido Ruben Bueno Va a tocar ese top 4 Miguelito Y vamos a tener ya La primera final Del loser bracket Que va a ser Lucas Mohamed Lai Contra Lucas X Gamer Que va a ser